Yo ando bailando de la emoción, oigan, porque me encuentro con nada más ni menos, ¿qué? ¡Pesado! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, oigan? Muy bien, ya listos para subir aquí al escenario en este gran evento de Casa Blanca, un evento de la mejor, 90.7, gracias a mi compadre, Bonnie, por la oportunidad que nos dio hoy por la mañana de saludar a todos los radioescuchas y estamos listos a unos minutos de subir al escenario para cantarles todas las canciones aquí a la gente hermosa de Tijuana. ¡Adiós, que nos vemos aquí para que nos encuentren esta noche! Queremos agradecer de todo corazón a la mejor 90.7. Todos los grandes éxitos de Grupo Pesado aquí en el Baile del Este, la neta, ¿nerviosos, contentos, emocionados por acá? Emocionados y sí, el nervio normal, con las ganas de salir a cantar a toda la gente de aquí de Tijuana, toda la música de Tijuana, toda la música de Pesado y con mucha emoción, porque no teníamos muchas ganas de estar por acá, y qué bueno que se nos presente esta oportunidad a dar lo mejor de nosotros. Yo los miro bien guapísimos, se ameritaba de ley hasta sombrerito y toda la cosa. Yo por eso vengo como ustedes, ¿se dieron cuenta? Sí, por eso, fue porque dijeron, ¿va a venir Grupo Pesado? El sombrero, sin duda alguna, me lo tengo que llevar. Ah, qué bueno, ¿y las botas? Ay, este... ¿Aquí se te mueve? Se me olvidaron. Es que es lo de los millennials, ya sabe, que puro en tenis ya, el tacón ya no. El tacón ya no es, ahora es más el tenis, sin duda alguna. Aparte, tiene razón, me hubiera traído tacones para mirarme un poquito más alta. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, espero que disfruten. Bien, el público de Tijuana los va a recibir como no tiene una idea. Así, los va a papacharapachurrar. Música 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 Muchísimas gracias Unas palabras que les quiero decir a todos los radioescuchas A todos los seguidores de La Mejor Tijuana Pues muchas gracias por el apoyo que han brindado Nuestra música y muy pronto nos vemos ya De nueva cuenta pella en un concierto Con todo nuestro show Por lo pronto hoy disfruten de la actuación de Pesado Aquí en el evento de La Mejor Muchísimas gracias